Hola mis amigos bienvenidos a este capítulo nuevo de crease o no y pues bueno tú te has imaginado el por qué te vas de negro a los funerales no nada más por el respeto hacia las personas que son su familia sino al difunto sino que esta creencia viene mucho más atrás porque ya que se creía que cuando la persona había fallecido pues tenía como un cierto tiempo para poder regresar a su cuerpo y es por eso que se vestían de negro ya que el fallecido veía a las diferentes personas como luz entonces como era luz ellos se podían meter en el cuerpo de cualquier persona o en el suyo es por eso que se va de negro y en la antigüedad es por eso que todavía seguimos con esta creencia crease o no